Alegría es un regalo grande el tener amigos en Alemania. Tenemos muchos amigos en Alemania a propósito de esta hermandad entre Treveris y Hildesheim. Y si tenemos amigos, tenemos que saber apoyarnos y ayudarnos mutuamente. Ellos nos apoyan, nos ayudan de varias maneras, pero nosotros también los ayudamos a los alemanes con nuestra forma de vivir, con nuestros valores, nuestros valores propios, bolivianos, también autóctonos, también indígenas, también de los diferentes grupos de nuestra sociedad. Tener hermanos en Alemania nos ayuda para ser más personas, para ser más cristianos y para poder crecer juntamente formando el reino de Dios aquí en nuestra tierra poquito a poco. Muchas felicidades a todos los que han trabajado por la hermandad. Yo estaba aquí cuando se fundó la hermandad en este seminario, era seminarista, tenía 17 años y veo cómo ha crecido, cómo ha ido avanzando, cómo está dando frutos de acercamiento entre nuestros pueblos y entre nuestras iglesias de Alemania y de Bolivia. Muchas felicidades por esta hermandad de 60 años.